Lo decíamos en el día de ayer, Mercedes, en una de las imágenes y veíamos una de las ferias, no recuerdo en qué lugar es, pero qué bonitas y cómo se extrañan, ¿no? Esas ferias, esos encuentros, que hay de distintos tipos en distintos puntos del país que han estado absolutamente sin poder realizar su actividad prácticamente durante siete meses. Era en el exterior, ¿te acordás que decíamos? Pero decíamos que acá en Argentina había un montón de ferias lindísimas y una de las ferias clásicas y de las más reconocidas a nivel nacional es la feria de Villa Las Rosas. Que es un clásico, ¿eh? Todos los sábados. Qué hermosa feria, qué hermosa feria. ¿Viste lo que es? Da gusto ir, porque es una feria muy convocante, donde encontrás comidas típicas de diferentes lugares, artesanías. Bueno, multitudinaria, no encontrás lugar. Estamos hablando de Tras la Sierra, ¿no? Aquellos que por ahí no conocen, no tienen el lugar. En la provincia de Córdoba, en Tras la Sierra, allí en Las Rosas, justamente, en Villa de Las Rosas, se realiza una feria que es espectacular. Muy, muy reconocida. Bueno, por la pandemia dejó de hacerse, como por supuesto todas las actividades relacionadas a lo mismo, pero ahora, después de estos siete meses, volvió, retomó la actividad con protocolos, ¿eh? Por supuesto, con protocolos estrictos también para poder, para que la gente pueda ir a visitar esta feria. ¿Vamos a conocer un poquito más? Dale. Sobre esto vamos a charlar con Juan y Romina, que son feriantes de Villa de Las Rosas. Les vamos a dar la bienvenida acá a Teleguro Federal. Juan, Romina, buenos días. Vamos a saludar a Juan. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Tenemos una hija de tres meses. ¡Hola! Acá está mi hija también. ¡Hola! Muy bien. Por eso, Romy ahora no está con nosotros. Bien, bárbaro, bárbaro. Juan, contanos un poco esa sensación de retomar esta actividad. Un placer, algo muy deseado por todos nosotros. La verdad que la pandemia nos dejó sin la posibilidad de trabajar y volver a reencontrarnos con la feria, con la gente, con el pueblo, a través de, bueno, de un protocolo, de una nueva organización. Se reacomodaron los puestos, se ingresó, se volvió a la feria de una manera reducida, con un grupo reducido, con feriantes locales por el momento, hasta que aprendamos a convivir con todo esto, hasta que sepamos cómo continúa, si se podían seguir incorporando el resto de los feriantes, que son todos de acá, del valle, detrás de la sierra. Por el momento, son solo feriantes de Villa de las Rosas. Se modificaron todos los puestos para que tengan una distancia de tres metros entre cada puesto. Se han puesto entradas y salidas. Ahora la playa está vallada. Hay cuatro entradas, cuatro salidas. Hay personal del dispensario municipal tomando la temperatura, tomando nota de dónde viene cada uno de los visitantes. Y haciendo un ingreso como para poder evitar que se junte mucha gente. Juan, ¿cuántos feriantes van a menudo a esta feria? Porque uno llega a esa plaza y es un feriante al lado del otro. Es impresionante la cantidad de gente de diferentes lugares, ¿no? Que llegan ahí. Ahora, bueno, no va a poder ser la misma cantidad, pero contanos más o menos cómo funcionaba antes para que la gente tome dimensión. Antes de la pandemia había 460 puestos en la feria entre productores, elaboradores y artesanos. Éramos 400 puestos. Ahora, con esta nueva disposición, solo somos 180, de los cuales 100 son artesanos, 40 son gastronómicos y 40 son productores. Bueno, ¿y hace cuánto que reabrió, Juan? ¿Hace poquito? Volvió este sábado. Este sábado. Este sábado 3 de octubre. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente? Así es. La verdad que fue maravilloso. Hubo todos los vecinos, toda la gente que se pudo acercar. Realmente se comportó como uno esperaba, manteniendo la distancia, utilizando el barbijo, evitando las colas, aprovechando los distintos lugares de la plaza para comer. La verdad que, bueno, yo creo que funcionó todo de maravilla. Ojalá que podamos seguir por este camino y, bueno, retomar estas actividades que tanto nos gustan a todos. Estamos viendo, Juan, estamos viendo imágenes de cómo funcionaba antes de la pandemia, ¿no? La feria allí en Villa de las Rosas. Por eso aclaramos la situación, porque estas no son imágenes de protocolo que se ha aplicado este sábado. ¿Cómo anduvo el food truck de hamburguesas? ¿Anduvo bien? Sí, muy bien. Sí, la jugó muy bien. Muy bien, ahí está. Bueno, qué suerte. Qué suerte. Mirá, ahí tenés... Ahí tenés tu compañera que se encarga de contarnos todo. Hola. Hola, bien. Hola. Ahora nos agarra un poco de vergüenza. Ahora agarra la timidez. Muy bien. Toda la gente del pueblo acompañó a nosotros. Bueno, nuestros clientes nos estaban esperando. Se ve que nos estaban esperando y la verdad que nos acompañaron en este primer día, que era tan importante retomar a la actividad, volver a entrar a la cancha, como decimos nosotros, a remangarnos, salir a laburar, a hacer lo que nos gusta, trabajar en las ferias hermosas. Es un lugar, es un lugar en un espacio abierto, es donde se une la familia. La verdad que es maravilloso trabajar acá. Hola, Juan. Juan, siguen abriendo los sábados por ahora, porque en época de verano también abren otro día, en la semana, los jueves, pero ahora, por ahora los sábados nada más se abre. Por ahora los sábados y se espera la gente de 10 de la mañana a 16 horas. Ese es el horario en la hermosa Plaza Villa Las Rosas. Los esperamos a todo aquel que esté de paseo por acá, por atrás de la sierra y quiera venir a visitar. Bueno, Juan, estamos realmente también muy felices por la reactivación de distintos espacios económicos, de la microeconomía de cada una de las familias, de los hogares, de las localidades, que tan pero tan importante es y que tanto han sufrido a lo largo de estos 7 meses, con mucha precaución, con mucho protocolo, pero al menos es la posibilidad de estar moviéndose de a poquito, pero comenzar a moverse y eso, por supuesto, que está muy bueno. Es así. Abrazo, Juan, y que todo salga bien. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Y cuando se pueda, Juan, vamos al food truck. Cuando se pueda nos damos una vueltita por allí. No te olvides. Un beso a Romina. Nos esperamos en la chunga hamburguesa. Cuando quieran, vamos a probar la chunga hamburguesa. Dale, vamos. Sí, ahí estaremos. Nos encanta. Abrazo, Juan. Saluda a Romina y saluda a la familia. Hasta luego. Saluda a todos los feriantes también de allá de Villa Las Rosas.